Una caravana noche, hay una movilización mañana por dos de tres jueces inmorales o ignorantes, una de las dos cosas son, que no entendieron lo que tenían que hacer y han terminado siendo los alcahuetes de Yunda. Ellos se pronunciaron sobre una acción de protección que primero era nula o ilegal, porque fue sorteada de una manera irregular, no fue sorteada, fue dedicada primero. Deben haberla rechazado, o sea, tienen un poquito de vergüenza en la cara y libros en su biblioteca. Segundo, dijeron en ese pronunciamiento que queda sin efecto la remoción, cuando el cuestionamiento y el reclamo que se hacía no era sobre la remoción del alcalde que decidió el consejo, sino lo que impugnaba Yunda era si el procedimiento de la comisión de mesa fue el correcto y sobre eso el TCE dijo que sí, que fue el correcto. Por lo tanto, la remoción quedaba con efecto. Tercero, aún en el supuesto no consentido de que la resolución de esos dos jueces sea válida, no entraba en vigencia todavía, no está ejecutoriada. Fue el exalcalde a usurpar su puesto el día viernes, se lo tomó con gente, y el alcalde para colmo se fue, en vez de quedarse a pelear ahí. Sí, ok, este es mi puesto carajo, de aquí me sacan de otra manera, ya. Y por último, el TCE no ha defendido su resolución, tenía inclusive derecho de llamar a la autoridad, a la policía, a decir, hagan cumplir lo que hemos decidido. Pero eso enfrenta a Quito, y no entiendo por qué con esa tolerancia, por cosas menores, Quito sacó a presidentes del poder, tres presidentes del poder. Por cosas más duras, y aquí me remito a una experiencia personal, durante el mayor poder de Correa, fue a concentraciones que yo convoqué, cuando el miedo era general, pero no total. A la Carolina, ocho mil personas, al parque de elegidos, cinco mil personas, y ahora Quito no se moviliza. ¿Dónde están los líderes de Quito? En redes sociales solamente. Así no se cambia la historia. Así no se cambia la historia. Ojalá lo recuerde la capital del Ecuador.